Un niño se escondió al interior de un contenedor para evitar ser encontrado por sus amigos que jugaban a las escondidas Y lo hizo tan bien que apareció en otro país El hecho ocurrió en Bangladesh y su hallazgo fue compartido a través de TikTok Donde internautas se mostraron divertidos y conmocionados por el suceso El menor fue identificado como Fahim Además se informó que sobrevivió 6 días sin alimento y agua Hasta que la embarcación llegó a su destino el pasado 17 de enero De acuerdo con el diario británico Express Fahim jugaba a las escondidas con sus amigos en Chittagong, Bangladesh Y después de haberse escondido fue descubierto en Malasia El niño fue encontrado dentro del contenedor ante la presencia de trabajadores que grabaron el momento Al salir del depósito el menor se mostró visiblemente desorientado Por lo que fue trasladado a un hospital en una ambulancia